Tal parece que la industria del fútbol mexicano no aprende de sus errores, por consiguiente queda de antemano el emblema de perdimos como siempre, pero no hablando en una copa del mundo ahora, sino que esta frase ya recalcó en el ámbito de la CONCACAF, al de nuevo cuenta caer ante los Estados Unidos, ahora en la final de la Nations League, por un marcador de 2 a 0 como en algunas instancias también había ocurrido, y donde México queda en el ámbito del ridículo internacional, pues no fue un partido ni siquiera apretado o peligroso para la portería del arquero de Nautican Forest, el arquero Turner de las barras y las estrellas, sino que de nuevo cuenta, la pesadilla quedó en los sueños de cientos de aficionados que asistieron al estadio, y millones que los veían a través de su televisor, dado que los procesos se siguen cortando y tal parece que las cabezas de los directores técnicos no han sido la solución del todo, sino que ahora sí, el mismo Jimmy Lozano, director técnico de la Selección Mexicana, notó que una gran diferencia sería la cantidad de jugadores norteamericanos que juegan en Europa, fogueándose con los grandes. Yo creo que es jugadores en las mejores ligas, esto te da otros contextos, evidentemente te da la posibilidad de otra competencia a nivel internacional, y lo he dicho muchas veces, creo que es formar mejor en nuestro país y vender a edades tempranas es lo mejor que nos puede pasar como en este caso mi seleccionador. Me parece que es un poco el momento que ellos decidieron mandar la cantidad de jugadores que tienen en los clubes europeos, eso es lo que hace un poco la diferencia acá. Para mí es eso, porque el día a día es distinto, el estar en las mejores ligas, el competir cada fin de semana es distinto, y creo que eso es a donde tenemos que apuntar como fútbol mexicano, apuntar a buscar esta internacionalización de los jugadores a edades tempranas, vuelvo a decir. Pero por otro lado, un discurso contradictorio. Al tener una fecha FIFA de 120 minutos, primero con Panamá y ahora que en Estados Unidos en la final, le otorgó tan solo 25 minutos al máximo goleador mexicano en la actualidad, el máximo referente del ataque a Azteca, que sí juega en Europa, pero que no ha convencido del todo al Jimmy. Un Santiago Jiménez que vemos cada vez más desesperado por no contar con los minutos suficientes dentro del terreno de juego, con la casaca de la selección y la desesperación, ya se ve reflejada en cada jugada o en cada entrenamiento. Por otro lado, un análisis profundo sería conocer que hay vacas sagradas que incluso pesan más que la propia voz del actual director técnico de la selección mexicana, donde se arropa al futbolista por encima de decisiones fuertes en materia deportiva, y donde el futuro del Mundial 2026 cada vez se nota más pantanoso, abrumado y enredado para millones de sueños de mexicanos, que de no a cuenta, no ven un futuro alentador con este proyecto que manejan los altos mandos de la creación y que permea en las decisiones del director técnico y los futbolistas del plantel de la selección mexicana de fútbol.